bienvenidos a este vídeo sobre asana para una gestión eficiente de proyectos estamos en el nivel maestro yodas nivel ya muy avanzado me presento yo soy no hay mi marca de freshers llevo gestionando proyectos especialmente de inteligencia de negocio de business intelligence y coordinando equipos desde hace bastantes años más de 14 y ahora además de esto también soy emprendedora y mentora de negocios vale los requisitos para este curso principalmente son que ya sepamos manejar proyectos y coordinar equipos en asana y que conozcamos el uso de las vistas y los campos personalizados que nos manejemos ya con cierta fluidez dentro de asana el índice de los módulos tenemos la bienvenida un poco cómo vamos a funcionar vamos a ver las reuniones eficientes en asana cómo gestionar las reuniones ahí dentro mismo tendremos el concepto de single source of truth y cómo aplicarlo en asana también veremos reports reporting y analíticas más avanzadas veremos cómo regular la carga de trabajo del equipo y por último nos centraremos en cómo generar una estrategia desde asana y cómo manejar los porfolios los objetivos como habrás visto a partir de los módulos que acabamos de comentar es que se pueda utilizar asana para hacer las reuniones más eficientes también que le demos uso a los formularios integrados esta es una opción que no es muy conocida pero la verdad que es muy útil también que se acabamos partido de los repos y a las analíticas más avanzadas desde hace un tiempo asana ya ha ido avanzando en el tema del reporting entonces tiene también ya unos repos integrados avanzaremos también en cómo controlar y regular la carga de trabajo del equipo y por último el último objetivo es que seamos capaces de manejar nuestra estrategia dentro mismo de la herramienta de asana la manera de trabajar casi siempre va siendo la misma tendremos la noción teórica en el power point para tenerla siempre de referencia vamos a ver algunos casos de uso en directo con la herramienta porque es mucho más práctico verlo así mucho más fácil tendremos una propuesta práctica para cada uno de los módulos y por último tendremos un test de autovaluación general y para finalizar te quiero dar un pequeño regalo te doy en este link como soy embajador oficial de asana puedes acceder a él y puedes crearte una cuenta de asana y tener 30 días gratuitos de esta herramienta o incluso si ya tienes una cuenta creada una cuenta gratuita por ejemplo con este mismo link puedes hacer como un upgrade de 30 días sin coste para poder probar las funcionalidades pro las funcionales que son más avanzadas hasta aquí este vídeo sobre asana espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre esta herramienta haz clic en el botón y accede ahora a open webinars